Mientras mi amiga va haciendo un anuncio, oh, ok, Betty, dime Betty. Gracias. Les saludo a todos, maravilla, maravilla de gente, de pueblo de Perú. Y soy Betty, soy una italiana, pero trabajo mucho desde hace mucho tiempo por los inmediatos. He venido hoy porque quería saludarles a todos y también pedirles ayuda, pero no para mí, sino para 80 niños del Perú, provincia de Siguas, a 20 kilómetros de Siguas. Es un pueblito de 100 habitantes y allí hay una escuela, una escuela, una mano en el corazón y ayuden a su pueblo, ayuden a su gente, ayuden a sus niños hambrientos. Gracias. 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 Gracias.